Tele reportaje. Ha trascendido que uno de los hijos del presidente de la república está conformando un partido, no hay información oficial al respecto, pero se comenta esta situación y lo ven, que está empezándose a dar todo el procedimiento para que esto pudiera suceder. ¿Qué sabes tú, Alejandro Rojas Díaz Durán? Mira, no creo que sea cierto porque además el tiempo electoral legal ya pasó. Es decir, el límite para hacer un nuevo partido político en México fenece en febrero. Pero no para estas elecciones, sino pensando más a futuro. Lo que sucede es que la ley electoral solamente te permite en un sexenio hacer nuevos partidos políticos nacionales. Tú puedes hacer partidos políticos locales de acuerdo a las legislaciones estatales, pero a nivel federal los registros se abren prácticamente después de una elección federal presidencial, como ocurrió en esta fecha y el año, el sexenio anterior. Ahorita, yo también, que es un tema que es bueno que lo tocas, porque nos nacieron mini morenitas. A ver, ¿cómo está? Fíjate, por las costillas del presidente López Obrador, a costillas de él, muchos están tocando puertas y llevando gente engañada, diciendo que están haciendo los partidos de Andrés Manuel López Obrador, que tienen la bendición presidencial, y están diciendo a la gente, somos el nuevo partido del presidente López Obrador. Y así están haciendo, lo llamo las mini morenitas. Tenemos, sin ofender, pero hay alguien que dice que es la cuarta transformación, que se fusiló el nombre y quiere ser partido. Luego, otro que son los de la maestra Gordillo, que también dicen que son López Obradoristas. No lo dudo. Lo que, el asunto que no están viendo, es que nos están debilitando, porque la derecha y los neoliberales, en 2021, van a competir unidos. Y a nosotros nos quieren dividir, porque imagínate que ganen el registro tres o cuatro partidos a nombre y a costillas del presidente López Obrador, va a dividir el voto de centro-izquierda. Y eso debilita a Morena, eso no es una estrategia inteligente. ¿Y por qué ocurrió eso? Por estas dirigentes que hicieron, cerraron la afiliación de Morena y no han credencializado a nadie. A pesar de que ganen el tribunal, que todos los López Obradoristas del país tengan su credencial de Morena. Eso ya es una sentencia del tribunal y es una obligación que tiene que cumplir Morena y no lo ha hecho. Tienen 1.600 millones de Morena y están devolviendo el dinero en vez de credencializar a todos y de darles las gracias de un diploma. Entonces, esos mini Morenitas no van a ayudarnos. Yo en lo personal, tienen todo el derecho de hacer sus partidos, pero Morena nada más hay uno. Y Morena solamente es el partido y debe ser el que encabece la cuarta transformación, porque la cuarta transformación no termina con el presidente López Obrador, apenas inicia con el presidente López Obrador. Tienen la obligación de continuar y trascender los sexenios y para eso requiere una Morena fuerte, unida, incluyente y plural. Alejandro, ¿hay tribus en Morena? Así tribus como hubo en el PRD, que se daban con todo y demás. ¿Hoy estamos viendo tribus en Morena? Fíjate que tienen el virus estas dirigentes tribal. Actúan como si fueran tribus del PRD, lamentablemente, porque cada una tiene su grupito. Junta más a un atropellado que las dirigentes por sí solas, porque si no tuvieran el cargo, yo quisiera saber cuánta gente convocan. Convocan porque tienen el cargo. Si yo tuviera el cargo, pues claro que van a ir, pero no se han ganado el liderazgo. Y además actúan facciosamente, son muy intolerantes, son sectarias, como en el PRD. Y si siguen así, sí nos puede echar a perder. Y J. Colté hay otro virus, además del tribal. Ella dice que quiere hacer el PRI-MOR. Bueno, pues si le gusta mucho tanto del PRI, pues que se regrese al PRI. Morena no quiere, ni queremos la mayoría, la inmensa mayoría de los mexicanos, ni siquiera que regrese al PRI, mucho menos que Morena se convierta en un PRI renovado. Por supuesto que no. Morena tiene que ser el primer partido del siglo XXI, no el último partido del siglo XXI. Esa es la vocación de Morena y yo lo voy a llevar al futuro. La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, presentó la convocatoria para llevar a cabo un Congreso Nacional Extraordinario y atender la sentencia del tribunal del año pasado. Además, se determinará si J. Colté Polémsky continúa al frente de la dirigencia interina del partido, así como el método para elegir al nuevo dirigente nacional. Luján aseguró que cuenta con el respaldo del 67% de los consejeros estatales. Tomar la sentencia del tribunal, subre pasado, ver en qué punto estamos y de qué manera vamos a atender esta sentencia, que tiene que ver con reponer el proceso ordinario de elección en Morena, no solo a nivel de lo nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, sino también en los estados y en los distritos. Ella dice que tiene también el 56% de los consejeros nacionales y este Congreso está programado para el 26 de enero en la Ciudad de México. Mira, yo creo que no ha leído bien la sentencia del tribunal, que ganamos. La sentencia del tribunal obliga a Morena, primero que nada, cumplir con el artículo 38 del estatuto, que es integrar un padrón completo y confiable y credencializar a todos primero. ¿Sabes cuántos morenistas hay en el país? Les voy a dar la cifra. Casi 10 millones, de acuerdo a la UNAM. 10 millones que hay que credencializar. ¿Cuándo creen que vamos a acabar? Si por haber cerrado el padrón hace dos años, no pudieron hacer un padrón completo, el tribunal le dio 90 días a Morena, que se cumple en este fin de mes de enero, para integrar un padrón y credencializar a 10 millones. No han movido un dedo. Ni Berta, ni J. Cole. ¿Han visto algún anuncio o un módulo de afiliación y credencialización de Morena? Están incumpliendo una sentencia judicial y yo voy a pedir en desacato que las destituya al tribunal. ¿Por qué? Por este incumplimiento. Claro. Por no haber asumido el papel que les correspondía. Es una obligación. O sea, el tribunal le dijo a las dirigentes, a ver, no se hagan patos, menos gansos. Ustedes debieron haber hecho un padrón para convocar un congreso. No cerraron la afiliación, violando el derecho constitucional de todo mexicano a afiliarse. No les dieron su credencial a todos los López Obradoristas del país en dos años. Cuando pudimos haberlo hecho desde los 17, 18 y el 19 incluso. No lo hicieron. Y además el tribunal les dice, háganlo en 90 días. No han movido un dedo. Y ahorita quieren hacer un congreso patito diciendo que tiene la mayoría. Es de papel. A ver, ningún dirigente de Morena en el país, para que se entienda fuerte y claro, han sido electos por nadie. Son todos impuestos. La gente no los votó. La gente no los puso allí. Esa burocracia, que es una burbujita, se sienten dueños del movimiento popular más importante en la historia de México. Porque Morena, como dice el fundador y presidente de México, no tiene dueño. Morena es propiedad del pueblo de México. Entonces, yo lo que quiero es, primero, que cumplan con la resolución del tribunal, porque es obligatorio su cumplimiento. Es como un maltrato judicial. Es la máxima autoridad electoral del país, el tribunal. Son magistrados. Y entonces, si se vence el término, nada más que se quieren pasar de vivas. Ambas. Una diciendo, no vamos a poder cumplir con el tribunal. Entonces voy a pedir prórroga, dice J. Cole. Otros 90 días, como si fuera el monte de piedad. A ver, presidenta, ya te dieron 90 días. ¿Qué es otros 90 días? Ya inclusive amenazó, no podemos, ya confesó. Ahora sí que confesión de parte, relevo de pruebas. Ya dijo, no podemos hacer un padrón. Es muy complicado. Pues, mamacita, eso, con respeto, eso ya lo hubieran hecho desde el 2017. Que tú tomaste la dirección de Morena, hubieras credencializado a la limón de la campaña. Ya ahorita todos tendríamos credencial y congreso y renovación de todos los dirigentes. Ahora te quieres quedar con el pretexto de que, ah, ahora hay que hacer el padrón. ¿Ha sido adrede? Claro. ¿O ha sido negligente? No. ¿Ha sido falta de capacidad? La responsabilidad de las dos es, son, digamos, lo voy a decir suave. Son, están haciendo trampa y deliberadamente están haciendo que Morena se entrampe porque ellas saben perfectamente que cerraron la afiliación. Primero, para que muy poquitos impusieran a todos los dirigentes de Morena, desde comités municipales, que no existen, que son más de dos mil, más todas las dirigencias distritales de Morena, y todos los comités ejecutivos estatales. ¿Y sabes por qué? Quieren agandallarse todos esos cargos. Porque en el dos mil veintiuno se juegan tres mil quinientas posiciones, trece gubernaturas, más de mil seiscientas presidencias municipales, más diputaciones locales, más los trescientos candidatos a diputados federales, más todos los, todos los plurinominales. Entonces, imagínate, ellas dicen, ya me vi poniendo a mis cuates, a mi tribu, ¿no? Entonces, las dos quieren el timón como si fuera un botín político. ¿Quién es peor o quién es mejor? No lo sé. De ellas dos. No lo sé. Es una muy buena pregunta. Fíjate que en Twitter hubo una encuesta de Sarita, la hija de José José, con una de ellas, y ganó una de ellas, no Sarita. Y vaya que le decía muy fuerte, ¿no? Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo lo que percibo en la base militante, que le llamamos los protagonistas del cambio verdadero, es que ninguna de las dos merece ser la dirigente de Morena, tan solo por la omisión. Fíjate, hay pecados por omisión y hay delitos por omisión. Hay delitos por omisión. La omisión es, no hicieron su chamba, porque además ganan. Ellas, yo no cobro, ¿eh? Yo renuncié a mi cargo en el Senado. Yo era coordinador de asesores, renuncié a mi cargo. Ellas no han renunciado a su cargo, ni a las prerrogativas. Es falso. Ellas reciben dinero público y lo han recibido desde el principio. Entonces, ellas se quieren perpetuar y quieren concentrar el poder para luego imponer los candidatos. Yo ahorita les digo a todos los que me escuchan que aspiren a ser candidatos. Como dice Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Yo les garantizo que las candidaturas de Morena serán de quienes las trabajen. Yo no voy a permitir que hagan otras encuestas, Patito, que son de dazos disfrazados, o que impongan a candidatos que muchos ni de Morena son. ¿Puedes tener coincidencias con Mario Delgado, otro de los aspirantes? Sí, con todos. A ver, yo estoy dispuesto a dialogar. ¿Tú sabes que ellas no nos han invitado ni un café? Ni siquiera hablar. Si yo fuera presidente de Morena o presidente del consejo, ya me hubiera llamado. Oye, vamos a sentarnos a platicar. Yo le estoy proponiendo, a ver, ninguno de nosotros seamos. Dejemos a un lado nuestras diferencias. Busquemos la unidad de Morena. Busquemos un quinto. Yo digo, no hay quinto malo. Mujer o hombre. Consensemos a alguien. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pudiera ser? Se ha estado manejando en la prensa nacional el nombre de Horacio Duarte, por ejemplo. Decían que Horacio Duarte pudiera ser y tal. Yo creo que hay muchos morenistas, hombres y mujeres dignos. Danos nombres. Mira, no me quiero meter en ese juego, porque no es el tapado. Es el consenso lo que yo busco. Primero, que se hablen entre ellas, no se dirigen la palabra. ¿Cómo puede ser posible que las dos máximas dirigentes que tienen a su cargo el movimiento más importante de la historia de México, no se dirijan la palabra ni se hablen por teléfono? Se mandan mensajes por la prensa. Cuando está fácil, a ver, tenemos diferencias. Inclusive, hasta los diferentes, fíjate, deberían aprender un poco de historia. Hasta en Argentina se sentaron, en Chile los pinochetistas se sentaron los chilenos con los comunistas. En España, los franquistas de derecha se sentaron con los comunistas y los socialistas. Hasta ellos se hablaron, bueno, en la guerra, hasta los rusos y los norteamericanos se pusieron de acuerdo para rescatar a Berlín y para acabar con la guerra. ¿Cómo es posible que dos dirigentes no tengan ni siquiera el mínimo, la mínima cortesía y la mínima disposición política de hablarse? Y luego convocarnos a Mario y a mí para decir, a ver, ¿cómo vamos a destrabar esto? Porque el presidente ya nos mandó una señal, ¿eh? No está contento, porque si estuviera contento, hubiera dicho, Morena, barre que te bien. ¿Verdad que no ha dicho eso? Entonces, barre que te mal. Y ellas quieren seguir en el cargo. No, pues con ellas, en el 2021, vamos al naufragio. Haz de cuenta que Morena es un Titanic, es el Titanic. Y ellas son el iceberg y está rozando Morena con ese iceberg y le está haciendo realmente una herida profunda que puede, Morena, encallar si a tiempo no desviamos el curso porque estamos a punto del naufragio. Porque, te voy a decir, imagínate, si no organizan ni un congreso, no pueden organizar ni una fiesta. Ustedes creen que van a organizar una elección federal, porque la derecha se va a unir, ¿eh? Podemos ver al PAN y al PRI unidos en el 21, y Morena va a ir debilitada, dividida, y luego con mini morenitas. Bueno, pues peor imposible. 8.41, hacemos la pausa, regresamos y seguimos platicando con Alejandro Rojas, es el dirigente, más bien es el aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Este llamado que haces, pues podría ser un llamado a misa. ¿Cómo romper esta inercia y hacer conciencia de quienes aspiran para darle la vuelta al tema y empezar a trabajar ya rumbo al 2021? Hacemos la pausa, regresamos con eso. En eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos además, con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores...